Sí, efectivamente, a las 9.48 del día de ayer, la auxiliar fiscal, la doctora Rebeca Russo, que trabaja juntamente conmigo, había recibido en su celular oficial una llamada que por las características que son varios, número uno, es de una cabina telefónica. Ante esa situación, lo que se hizo directamente, dijimos que la gente de la fiscalía, obviamente, cerrar la fiscalía, hacer la denuncia penal, se presentó la policía dos veces para revisar todo y una vez que eso ocurrió, se volvió ahí. Pero el punto era que esto no era un hecho aislado, como ser un día donde no hay reclamo, ni mucho menos, sino que hubo dos cortes muy fuertes, que casi era como sitiar a Salvador Maza. Se cortó el puente de Guandacarenda, que era la gente de Raúl Sigarán, y un grupo importante de manifestantes donde al cortar eso no pasan los camiones, o sea, se hace todo un caos. Y la otra de los empleados municipales que decían que tenía que ir a por cuestiones salariales al frente del municipio, que cortaron la avenida, las dos. Entonces, yo previo a la llamada, me comunico con la policía, y nosotros ya tenemos un protocolo de actuación, pero no obstante eso, hablé para reafirmar todo lo que nosotros dijimos en su momento, en la cual habíamos manifestado que en el puente se despeje y se lo intime a los que estaban ocupando, que despejen la totalidad del puente para que puedan pasar los vehículos. Y se de esa manera, si no lo llegaban a hacer, que yo estaba obligado a solicitar al juez de turno que se ordene el desalojo. Entonces, ante dichas situaciones, ellos se reunieron y se apartaron. Dejaron libre el acceso. Lo mismo ocurrió con los empleos municipales que a las 11.30 aproximadamente, de acuerdo a los informes que nos hace la policía también. Ellos también despejan, por eso yo no avancé con los desalojos, porque ellos cortaron media calzada como en este momento se está llevando a cabo. Es media calzada, está normalizado de alguna manera todo el tránsito y no hubo problema, pero en el contexto en el que se dio y la llamada que pasó, eso significó que yo avance en una investigación sobre el tema. ¿Se ha podido determinar algo? No, nosotros en el acto, yo dije a la gente de la policía de que vayan y que vayan a todas las cabinas telefónicas, vean las cámaras de seguridad, la gente que habló en esos horarios, quiénes son, y en función de eso estamos investigando. La gente que habló dijo quién era, por supuesto dan nombres ficticios, pero se dio en el contexto. Y por supuesto es la primera vez que nos pasa una situación, yo como manifesté en algún momento, de que eso no nos amedrenta, ni mucho menos, al contrario, pero hay que prestar atención. La función mía de fiscal significa que uno trabajó en muchas causas importantes, detuvo a gente de distintas fuerzas, de distintas estracciones, eso significa que uno por cumplir la ley está en una situación compleja, no sólo yo, sino la auxiliar fiscal y la gente que trabaja en la fiscalía. Por esa razón nosotros no sólo repudiamos esto, sino que tenemos firmeza para seguir adelante en esto, que de hecho lo estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada? Y se hizo, por supuesto, también un desalojo de la zona. Claro, fundamentalmente de la fiscalía, y la policía también tomó los recaudos para que despejen, y ellos tuvieron dos gozos y aproximadamente una hora, el tiempo que llevó entre hacer la investigación y la denuncia que hizo la auxiliar fiscal, y después las órdenes que di para que se haga la investigación que corresponda. ¿La situación, Salvador Maza, sigue siendo caótica el día de hoy? No, ahora está normalizable con el intendente también el día de ayer, él estaba en Salta, le pedí como un vecino más que acceda para que normalice si se están debiendo los pagos, me dijo que él también tenía respuesta de la provincia, que en estos días lo hacía, para descomprimir, porque nosotros que estamos en Tartagal y conocemos algo de todas estas cuestiones, sabemos a veces los conflictos cómo comienzan, pero no cómo terminan. Entonces, por esa razón, nosotros tratamos, digamos, de interceder entre todos los que intervienen en los conflictos a efecto de disuadirlos y de que la gente viva en paz, que haga los reclamos y los derechos de huelga en paz, pero que no sean abusivos. Entonces, respetándonos entre todos, podemos estar, digamos, en una convivencia pacífica para todos.